¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero mami, es que uno tiene un ojo más grande que el otro, una mano más grande que la otra, eso es normal. Bueno, 3, 2, 1, Joy, silencio. Ok, o te quedas o te vas, míralo. Sí, está haciendo ruido el perro y no nos podió grabar amigos. Joy, venga, venga. Ay, ¿sabe qué quería decirles? Imagínense que She-In está haciendo ropita para perros. Hace como unos 2 meses fue que me di cuenta, no sé si antes lo tenían. Así que le voy a ordenar una ropita a Joelito. Esta vez no le ordené nada porque era que no sabía. Pero me voy a poner en esas porque él siempre le da mucho frío, así que necesita sus camisetas de algodón. Ok, Joelito, déjanos grabar. Grabando Joy, silencio. Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy estoy en compañía de Gigi y Joelito. Y queremos probarnos una ropa de la compañía Shein Online que ordenamos. Es ropa de verano, así que vamos a comenzar. 3, 2, 1, estás despeinada. ¿Por qué? No sé, pero atrás tienes algo. Bueno, yo te lo alcanzo a ver por acá. Eso, házlo así. Bueno, lo primero que ordené fue esta blusita que es de florecitas. Me encanta, son daisies. Me gusta porque está bien livianita, fresquita y se puede poner con un jean. O también se puede poner así como short porque como está verano está haciendo mucha calor afuera. Pero me encantó el outfit, me encantó esto. Y voy a querer ordenar más. Como son así de manga, así fuera del hombro, está bien como sexy, pero no muy sexy. Está muy linda. ¿Qué estás usando para el cabello, Gigi? Crece pelo. Solo lo venden en Publix. No, en Navarra también. ¿Qué estás haciendo, Gigi, para tomar cuidado de tu cabello? Uno, tomar biotina. Y dos, usar crece pelo que se encuentra en un supermercado local. ¿En Walmart lo venden? ¿Qué? Sí, yo lo he visto. Bueno, maybe en Walmart también. Yo lo he visto, yo lo he visto ahí. Y también el Silicon Mix. El Silicon Mix. Este es muy bueno. Es dominicano. ¿Sí? Sí. Ahí nos está dando. Sí, sí, es dominicano. Es súper bueno. Tienes que hacer un comercial para un shampoo, mamita. Y orden... Ahí sí se me salió, ¿cierto? Sí se salió. Me salió el gallito. Oiga, ustedes saben que yo no sé en qué tamaño pedí esto. Y esto no tiene, como que no tiene ticket. Ah, sí, aquí lo tiene. Ordené este vestido en tono azul y blanco. Las rayitas son verticales. Me encantó. Está bien fresquito. Lo pedí en tamaño mediano. Tiene cuellito. Yo ya lo usé aquí para varios videos en el canal. Y me pareció súper, súper cómodo. Da un poquitico más arriba de la rodilla. Bueno, yo vi esta y me encantó. Para ponerme de sport, con jeans, con chores, con lo que sea. Con todo me sale. Me encanta. Me quedó muy buena. Que parece una muchacha esta muchacha. A ver, hágale. Es una muchacha. Ajá, mira qué linda. Linda, sí. ¿En qué tamaño la pidió esa? Esta. La ponemos desde esta M. Esta. En esa es medium. Y mira qué lindo el bolsillo. Tiene un estampadito así muy colorido, bonito. Así con esas bermudas, está lista para el paseo. Ajá, con sus sandalias y todo. Lo próximo que ordené fue este jean overall. Oh my goodness. Me encantó tanto este porque se puede poner uno así como lo tengo puesto ahorita con un tank top. Algo sin mangas. O también lo puedes usar en el invierno. Con manga larga. De pronto uno de cuello alto. Se vería súper bonito. Y también tiene estos huequitos aquí. Que ustedes saben que los huequitos en los jeans están de moda. Pero siempre de moda, de moda. Me encantó el color también. Es como un azulito oscuro. Pero bien cómodo. Y es una tela un poquito gruesa. Pero buena calidad. Me encantó. Este está espectacular. Ordenenlo. No se les olvide usar el código de verano que es SSW1271. Pedí esta blusita. Mira qué preciosa. Tiene este cuello aquí caído. Pero también tiene una tirita a un solo lado. Y un bolero. Un color negro. Y amarillito. O dorado. Pero me gustó mucho. Porque tú la puedes hacer como más deportiva. Con unos shorts. Pero a la vez tiene un estilo como casual. Formal. Porque te lo puedes poner para una cena. Con un slack. O también lo puedes transformar. Y ponértelo con un jean. O con un short. A mí me pareció tan linda. Tiene la manguita a tres cuartos. Mira este vestido tan bello que ordené. Este también es cortico. Pero me encantó el estampado de leopardo. Y la tela es como transparente. Yo me lo puse con una camisilla negra por debajo. Y me lo puse así solo. Porque estaba aquí en la casa. Es cortico. Fresco. Porque estamos ahora en verano. Pero este se puede poner con unos pantaloncitos leggings. Y también se ve muy bonito. Me encantó. Porque el corte aquí abajo. Es un poquitico así como redondeado. Y la manga es corta. Bien cortica. Muy bonita también. Este la pedí en tamaño small. Ordené también esta blusa. Mira que bella. Está toda arrugada. Porque apenas la acabé de sacar de la bolsa. Pero me encantó. Es de tamaño mediano. La tela está muy delgadita. Cuello B. Y tiene el estampado a un solo lado. Y también aquí en las mangas. Y la manga tiene también unas tiritas para poderse amarrar. Pero a la vez tiene el hombro aquí un poquitico abierto destapado. Y aquí es un poquitico como englobado. Pero está bien bonito porque aquí está más larguita. Y le tapa a uno. Puede ser el jean o el pantalón que uno tenga. Mira que bella está. Esta me encantó. Por esto que tiene aquí este dibujo. Me encanta. Porque me quedó buena. Precisa. Muy bien. Comada con cualquier clase de pantalón de color. Lo que sea, el jean o sea, ya ve, ya ve, ya ve. ¿Ese es en qué? ¿En qué material? Este material, no sé, porque se estira un poquito. Es un material bien... ¿Como algo, un algodoncito seguro con...? Sí, lo estira un poquito. Me encanta. ¿Y el estampado ese de los labios? Está hermoso. Muy bien. Me encanta, sí. Tenemos que relajar un poquito. Ay, a todos, mamá, a todos. Pero nos tiene encerrados y nos tiene, mire, con la boca abierta en casa. No, pero no como tanto. Eso es lo que ya dice. No, no. Yo sirvo en el plato poquito, almuerzo, el desayuno es... No, mamá, pero está bien, mamá. Eso es un poquito de ejercicio nomás, pero está súper. Eso es lo que tengo que acabar. No, pero ya está, mírela. Quiero la faja en ese con esta. Mire, 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 ella quiere faja. Sí, la familia. Pedí esta blusa también, es en algodón. Está delgadita, fresca. Me encantaron las tiritas que trae, porque unen la parte de la manga. Trae varias de ellas y queda el hombro un poco destapada la piel. Esta la pedí en tamaño extra small. Esta ya me la puse también yo. Ustedes me preguntaron mucho por esta blusita. Y mira, qué linda, trae un bordado aquí. En la parte de las tiritas. Está súper linda, súper cute. Tres, dos, uno, grabando. Esta la pedí también porque la vi en la página. Hermosa, me encantó. Estiré un poquito. Me quedaron bien. Me gusta mucho porque me siento cómoda. Aquí nomás que tengo que cerrar un poquitico porque... Está muy sexy. Ok. Me da mucho gusto. Pero está muy, muy buena, mire. Con un pantalón blanco, un deguis para blanco. O este color kaki, algo. Sí. Me encanta. Me queda preciosa. ¿Y qué tamaño la pidió, mami? Esta es una L. Sí. Uh-huh. Tiene un poquito anchita acá, pero eso no es problema. Mejor así me apta para los borditos de la pandemia. Súper, mami. Ah, está lindo. Está lindo ese bordado, me gustó. Y ese azul está bello. Mira, ella sale con mi pared. Bello, me amo ese azul y mira. Y con mi cuadro, mami. Todo me encantó. Está bello, mamá. Muy contenta con la dulce de ella. Pedí este romper. Mira qué lindo. Es una... Como falda short, yo creo. Y es muy delgadita la tela. Esto es lo mejor para verano. No importa si sales a caminar o si te quedas en casa, pero esto está muy fresquita la tela, muy delgadita. Mira qué lindo este estampado en estos tonos azules. Y tiene un resorte acá, pero la manga igualmente cae. También tiene resorte en la parte del medio y tiene bolsillos. Ordené este otro que es muy parecido al anterior. El anterior ya me lo puse. Este no me lo he puesto, todavía no me lo he estrenado. También en tamaño large. La única diferencia que este... La tela es como una especie de como lino. Es un poquito más gruesa. Y que trae un bolero también en la parte del cuello, de lado a lado. Aunque este también es de la manga así caída. Trae el resorte un poco más grueso en la cintura. Y este también tiene bolsillos. Mira. Lo único que este es en tono verde y trae las rayitas verticales. Esta señora quiere empezar a hablar antes de que la cámara está apagada. Bueno, está recién desempacada, por eso está así toda arrosbada. Pero preciosa, me encanta. Me siento bien con ella. No estira ni nada, pero me quedó a la medida. Esto por la decoración yo tengo dos rojos. Estoy fuera negro, pero negro también sale. Y ya el color, todo, todo. Está muy bonita, mami. Le quedó muy bonita. Sí, esto me encanta, esto de rotos. Le encanta eso de rotos. Ella es bien sexy. Uy, mami, esto es tremenda. Me encanta. Mi esposo ordenó unas camisetas. Mira esta qué linda, este estampado. Esta viene en varios colores. Cuello redondo. Casi siempre yo le pido en tamaño mediano. Así que no se te olvide ordenarle a tu esposo, a tu novio, algún familiar, hombre. Porque hay muchísimas cosas que ordenar para ellos. Mira esta otra qué linda también. Tienes muchos estampados ahí que pueden usar ahora en verano. Si quieren algo informal, también tienen toxidos. Tienen camisas de cuello muy bonitas también, elegantes. Bueno, en general, allí tienen muchísimas cosas para las mascotas. También para los niños, para la gente más alta, más bajita, más gorda. Bueno, tú puedes entrar y navegar, ver, porque cada semana sacan diseños, estilos nuevos. Así que no se te olvide ver las descripciones y medirte para que te llegue bien tu prenda y que no tengas que devolverla. Así es, amigos, de que bendiciones a todos. No se te olvide regalarme un like y nos vemos en el siguiente video. Chao. 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 ¡Suscríbete!